El lunes pasó por aquí un candidato presidencial hondureño, dos veces candidato presidencial. Un hombre popular de la televisión, se llama Salvador Nasralla, hijo de una chilena. No parece hondureño porque posee un ego poderoso, robusto, argentino. Parece argentino, pero es hondureño. Quiere ser presidente de su país. Dice que Hernández le robó la elección a fines de 2017. Yo, cándido, le creí cuando me dijo que no era un hombre de izquierda y que no avalaba o convalidaba moralmente a la repugnante dictadura de Caracas. Yo, ingenuo, mal informado, le creí. Pero por suerte tengo televidentes perficaces, memoriosos, que cuando yo cometo un dislate, me corrigen. Me educan. Uno de ellos me envió este video que demuestra que el señor Nasralla es un charlatán y un embustero. Y me tomó el pelo. No fue tan difícil porque tengo un pelo lujurioso. No es una peluca. No es difícil, no es arduo tomarme el pelo. Yo le creí, pero resulta que cuando da otras entrevistas, en otros foros, en otras tribunas, es sospechosamente benévolo o complaciente con la dictadura de Maduro. Me arrepiento de haber tratado caballerosamente a este encubierto, soterrado, aliado de Maduro. Tratan de instalar en la mente de la gente ideas falsas, como que si Nicolás Maduro es un ogro, que es lo peor que hay. Por ejemplo, Corea del Norte. ¿Qué impresión tienes tú de Corea del Norte? Este arlequín empolvado, que se empolva él mismo. Yo no he visto nunca, en mis muchos años de televisión, a un político que cuando está esperando a sentarse aquí frente a mí, se maquilla con un espejito. Él mismo. Es un autodidacta del make-up. Este señor dice que Maduro no es un ogro. También dice que Corea del Norte es un buen lugar para vivir porque todo el mundo encuentra empleo. Señor Narrala, no se puede ser tan idiota. En Corea del Norte, infórmese usted, en vez de estar echándose base y maquillaje y rímel y colorete. En Corea del Norte murieron millones de personas como consecuencia de una hambruna devastadora. Corea del Norte es la satrapía más cruel del mundo, probablemente peor que la de Damasco. En Corea del Norte no solo no hay libertades, no hay ciudadanos. Todos son súbditos, zombies de la tiranía familiar que ahora encabeza, matando a sus hermanos, Kim Jong-un. Y Maduro es mucho peor que un ogro, porque un ogro simpático era Shrek. Maduro es un carnicero, es un matarife. No puede usted, señor Narrala, hacer esa defensa frívola de Maduro, frívola y mal informada, necia. Me llevo la peor impresión de usted y la próxima vez que tenga usted la osadía de venir a echarse polvitos acá en el programa, le voy a dar un revolcón que no se va a olvidar de mí. Igual que cuando aquí ocurre alguna revuelta y se publica en los medios internacionales que en Honduras hay esto, que hay el otro, y la gente viene y dice aquí no pasa nada, pero en mi país vemos que en Honduras están en guerra todos los días. ¿Qué es un invento de los medios hondureños? Es usted. No sé por qué le dan dos programas de televisión. Gracias a eso, o por culpa de eso, resulta que ahora es usted popular en Honduras, y hay un montón de hondureños extraviados, confundidos, seguramente el sol les ha provocado estragos en su capacidad de discernir que termina votando por usted. Yo desde entonces, al ver que usted defiende civilinamente, con lengua viperina a Maduro, pasa usted a ser mi enemigo, señor Narrala. Además, todo político que se viste de blanco y con una camisa amarilla es sospechoso. Dicho eso, yo prefiero a los chavistas que tienen los guindones de decir yo soy chavista y estoy con Maduro. Pero estos que vienen acá y me dicen yo soy de derecha, y después se van allá y dicen yo soy de izquierda, no. Esa gente jabonosa, esquiva, que no tiene espina dorsal, a mí me subleva la sangre.